Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. No sólo se trata de los derechos sexuales y reproductivos, sino de actos dolosos que causan daño a la intimidad, privacidad y o dignidad de las mujeres. Con la presente iniciativa se pretende contemplar aquellas conductas no contempladas anteriormente para integrar las modalidades de violencia digital y violencia mediática. Se podrán garantizar la integridad de las víctimas y sus derechos humanos. A ti mujer, a ti niña, a ti guanajuatense, queremos garantizarte una vida libre de violencia en donde quiera que te encuentres. Porque hoy, más que nunca, con las mujeres todo y sin las mujeres nada. Las mujeres en general enfrentan un clima de adversidad que influye en todos los ámbitos de nuestras vidas. Y esa adversidad, por supuesto, no escapa de las mujeres policías. Las mujeres presentan muchos obstáculos para obtener ascensos y, sobre todo, para acceder a puestos de toma de decisión. Porque su trabajo es ejemplo de valentía, porque su trabajo se ve reflejado en la seguridad y porque su trabajo se ve reflejado en la salvaguarda de la integridad de los derechos y del patrimonio de los guanajuatenses. A los 46 ayuntamientos del Estado de Guanajuato, a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para intensificar las medidas con perspectiva de género en las instituciones policiacas. Y así, contribuir a la disminución eventual y erradicación de la violencia cometida contra las mujeres policías. Porque hoy, más que nunca, con las mujeres todo, sin las mujeres nada.